Hola que tal, bienvenido a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a verificar de nueva cuenta si ya tenemos alguna versión instalada de Python y de no ser así, vamos a instalarla Muy bien, ya les había comentado que si eres usuario de alguna distribución de Linux, cualquiera o usuario de OSX, Snowdopardo superior ya hay una gran posibilidad de que lo tengas instalado por default la manera de verificar esto es abriendo una terminal y escribiendo Python si tras escribir Python y presionar Enter, accedes a la consola interactiva quiere decir que ya tienes una versión instalada de forma correcta si no es así y te aparece algún mensaje de error o sugerencias de que paquetes deberías instalar entonces no tienes una versión instalada por default vamos a ir resolviendo ese problema si eres usuario de Ubuntu, la manera más fácil de instalarlo es acceder al Dash y escribir Synaptic si no lo tienes instalado, te recomiendo que lo instales está en los repositorios oficiales de Ubuntu así que no te costará ningún trabajo encontrarlo en el centro de software vamos a abrirlo y nos pide autenticación ¿por qué nos pide esto? porque es un gestor de paquetes bastante poderoso así que no queremos que cualquiera tenga acceso a él vamos a escribir nuestra contraseña y se va a abrir el programa Synaptic nos enseña todos los paquetes que podemos instalar o que tenemos instalados dentro de los repositorios que nuestra computadora puede utilizar vamos a buscar Python a ver qué nos ofrece y aquí están los paquetes relacionados con él si pueden ver, Python en mi computadora ya está instalado sin embargo, si tú no pudiste correr correctamente el comando anterior pues debes tener este recuadro en blanco yo voy a realizar la instalación de la documentación para que puedas ver cómo es el proceso le voy a dar clic y le voy a decir marcar para instalación me dice que necesita paquetes adicionales ok, perfecto le voy a decir que los marque y voy a proceder a dar clic en aplicar cuando yo doy clic en aplicar me aparece un informe que me dice qué paquetes van a ser instalados y qué paquetes no va a tocar que bueno, son todos los demás y voy a aplicar los cambios esto puede tardar un poco dependiendo del peso de los paquetes básicamente sin embargo, Python no es muy pesado no va a tardar más de unos cuantos minutos después nos dice que los cambios han sido aplicados y es todo lo que tenemos que hacer ya tenemos instalados esos paquetes en nuestra computadora cortesía de Synaptic si eres usuario de Windows o eres usuario de OS X y no tienes Python instalado por default si eres usuario de Windows te aviso de entrada que no vas a tener ninguna versión instalada por default pues les recomiendo ampliamente que descarguen e instalen Ubuntu pero si aún no se animan a dar el paso podemos ir al sitio oficial de Python ir al apartado de las descargas y en este apartado vamos a tener a nuestra disposición todos los instaladores ya sea para Windows de 32 o 64 bits o para OS X de 32 o 64 bits son instaladores realmente muy sencillos del estilo siguiente, 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 siguiente lo único adicional que podrías hacer es agregar la carpeta en la que tengas Python a tus variables de entorno en Windows pero es todo lo extra que tendrías que hacer si estás utilizando alguna otra versión de Linux muy probablemente ya lo tengas instalado por default o está en los repositorios oficiales de tu distribución de forma tal que instalarlo por medio de un gestor de paquetes como Synaptic o localizando el nombre específico del paquete no va a ser muy difícil al contrario va a ser muy sencillo y cuando lo hayas instalado en cualquier entorno que ocupes al escribir Python y dar Enter vas a acceder a la consola interactiva la cual vamos a estudiar el siguiente video así que va a estar muy interesante vamos a empezar a trabajar con Python ya propiamente eso es todo por el momento yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!